Lo primero de todo, agradeceros que hayáis venido, porque espero estar a la altura de todos. Y bueno, empiezo. Esto es una presentación sobre programación reactiva y la relación que tienen los patrones funcionales o que pueden llegar a tener como solución a la programación reactiva, a saber poder manejarla. Y bueno, sobre mí, mi nombre es Miguel Rafael Esteban Martín. La manera más fácil de contactar conmigo es el correo electrónico, porque lo de las redes sociales no lo llevo muy a bien. La lógica alternativa es mi blog, que prometo actualizarlo más a menudo. Y actualmente estoy trabajando en Darwin, pero esto es una charla personal. Voy a hacer un poco de spoilers, porque esto es lo primero de todo. El problema de esto es cuando me he dado cuenta, yo no lo he dicho, pero yo tengo un background de ACA y he trabajado en escala. He trabajado en una parte donde yo era arquitectura de desarrollo. Entonces nosotros nos enfrentábamos a un frango reactivo y que nuestros usuarios, que eran los desarrolladores, pues a veces se encontraban bastante perdidos. Cuando he vuelto de escala a Java, me he dado cuenta que la gente todavía es veticente a la... Creía que la adopción de la programación reactiva estaba mucho más asumida, pero me he dado cuenta de que no y lo que he hecho es enfocar esto como una charla en Java y no en escala, porque tampoco tengo el nivel de programación funcional en escala, para precisamente intentar saltar ese gap. Y, todo hay que decirlo, también necesita que por parte de la gente que se enfrente a estos patrones reactivos, pues un camino de aprendizaje, o sea, todo esto a veces es muy diferente a la orientación a objetos y conlleva estudiar, pero cuando lo ves, ves que es una manera de programar muy, muy elegante. Entonces, a lo que me refiero con los tochos es que, por ejemplo, cuando te enfrentas a la API de mono, pues tienes todo esto, todo esto, todo esto. Alguien que se enfrente a esto dice, ¿por dónde lo cojo? Lo mismo pasa con observable. Esto es lo mismo y es normal que te encuentres perdido, pero hay que decir, por ejemplo, uni se basa en completable feature. Yo también voy a utilizar el futuro del completable feature de Java, pero, por ejemplo, para hacer spoiler, mono, esta charla va de flat map y map, pues mono tiene flat map y map, observable también tiene flat map y map, completable feature no tiene, lo buscáis en el API y no tiene flat map y map, y sin embargo, optional que se liberó en la 1.8 tiene flat map y map. No entiendo muy bien por qué la han cambiado, luego lo veremos más adelante, que realmente sí que está el flat map, pero lo han llamado de otra manera. Y para mí eso confunde más que ayuda. Voy a continuar con la charla. Hay una primera parte que es intentar explicar la programación reactiva, los conceptos básicos y por qué se ha hecho, pero voy a ir muy rápido y luego quiero perder más tiempo en la parte de patrones funcionales. Vale, primero empiezo por el manifiesto reactivo. El manifiesto reactivo, como veis ahí, pues hay lo que se busca en una aplicación reactiva es que responda rápido, que sea elástico y que también sea resiliente, o sea, que admita bien los fallos. Pero si os fijáis en la gráfica esta, perdón, en el gráfico del manifiesto reactivo, todo viene de que está orientado a mensajes. Esa es la clave de todo. Entonces, para esto, lo que se busca, el sistema responde a tiempo, el sistema responde aunque haya fallos, es resiliente, el sistema responde bajo variaciones de carga, ¿vale? Pero todo esto es porque el sistema está orientado a mensajes. Cuando yo tengo un sistema orientado a mensajes, significa que yo tengo una cola, tengo un buffer, donde, por ejemplo, los picos de carga los voy a asumir mucho mejor, porque se van a ir almacenando los mensajes, pero yo no me atoro porque según vaya consumiendo, pues lo voy consumiendo, ¿vale? Es mucho más fácil hacer patrones de resiliencia, estilo circuit breaker o, por ejemplo, el bullheading, el tema de hilos. Y aunque a nivel de, esto es a nivel de arquitectura, pero a nivel de aplicación, tú también puedes tener, este sistema de colas, AK es un ejemplo, pero, AK es un ejemplo, pero, por ejemplo, un executor de Java no deja de ser un grupo de hilos con unas colas de runables, ¿no? O sea, que también tienes ese, en otros sistemas reactivos también tienes ese concepto de mensajería, aunque más diluido, ¿vale? Entonces, que esté orientado a mensajes, a nivel arquitectónico estoy hablando, es que el sistema es más modular, yo desacoplo, publicador-suscriptor, demás, ¿vale? La indirección en el tiempo también existe, no hace falta que estén levantados los dos sistemas, pero hay un pero que implica que la comunicación es no bloqueante y asíncrona, ¿vale? ¿Qué significa? Otra cosa, por ejemplo, en el escalado vertical, mucho relacionado también a nivel arquitectónico, pero también a nivel de lo que es aplicativo, API reactiva, ¿vale? El escalado vertical es, yo meto más hierro, yo meto en una máquina incluso dedicada, hardware dedicado, puedo conseguir un rendimiento y no tengo que modificar nada de mi aplicación, pero si yo busco escalado horizontal, ¿vale? Tengo un escalado infinito y barato, pero el problema de esto es que mi aplicación tiene que adaptarse a esa nueva filosofía de trabajar en paralelo. Esto pasa también a nivel de máquina, porque ahora los procesadores, lo que tienen los ordenadores son más procesadores, tú puedes, la velocidad no es para tanto, sino lo que tú quieres aprovechar es la velocidad en paralelo, ¿no? El procesamiento en paralelo. Paso al paralelismo y asincronía y es aceptar la computación, o sea, lo que dice es, tú siempre que vayas a hacer la computación en paralelo, vas a tener que tener un coste en complejidad. Por ejemplo, si yo lanzo algo en paralelo, en algún momento lo tengo que juntar, si no, no me va a servir de nada. O sea, todos los resultados los voy a tener que juntar. Por ejemplo, el map reduce, el algoritmo de más reduce es el map, la etapa map, yo devuelvo en paralelo y el reduce lo voy juntando, juntando hasta que tengo un valor, ¿vale? Y un poco a lo que es la programación, nosotros podemos adoptar DDD, podemos adoptar arquitecturas, o sea, arquitectura hexagonal dentro de nuestra aplicación, pero toda nuestra lógica, si nosotros tenemos tenemos un repositorio que devuelve Person a que devuelve un futuro de Persona, cambia todo. O sea, tienes que acoplarte al API de futuro de Persona, que va en contra de lo que es DDD, por ejemplo, que mi lógica no varía y la tecnología sí puede variar, ¿vale? Entonces, ahí es un poco lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Quiero hacer un breve resumen, ¿vale? Lo que tienen las APIs reactivas es una mejor gestión de hilos, ¿vale? Si tú tienes una mejor gestión de hilos, son más eficientes, significa que no es que vaya a obtener más rendimiento, pero sí, voy a obtener el mismo rendimiento con menos recursos, ¿vale? Son más resilientes, por lo que he dicho, los patrones de estabilidad, de bullheading, de circuit breaker, incluso bondade cues y demás, ¿vale? Soportan mejor los picos de carga, por lo que hemos dicho, que tienen mensajería y la cola te funciona como buffer, pero el problema de todo esto es que son más complejas, ¿vale? Entonces, ya ahora me meto más en faena, ¿vale? Entonces, lo que requiere este tipo de programación es la adopción de nuevos patrones. Yo encontré este tuit de Mario Fusco, que es Java Champion, que decía que a lo mejor nuestros patrones, ahí la cayó la del pulpo, ¿vale? Pero decía que a lo mejor las patrones que estamos acostumbrados de diseño clásico, de orientación a objetos, no aplica para lo nuevo cuando tú estás hablando de funciones de high, de funciones de orden superior. Funciones de orden superior son funciones que devuelven funciones o funciones que admiten como parámetro funciones, lo que es una lambda, ¿vale? Entonces, es lo que está diciendo, a lo mejor con esto tenemos que ir más a un desarrollo funcional, ¿no? Ese repo tiene un montón de tiempo y se curra todos los patrones del Ganon Force con landas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Aquí es cuando quiero ir más despacio, ¿vale? El objetivo es crear un domain specific language, ¿vale? Voy a utilizar composición monádica, flam, map, ya he hecho un poco de spoilers, ¿vale? Me voy a basar, voy a hacer dos implementaciones, una es con el complementar feature, ¿vale? Que os acordáis que no había flam, map y map, pues voy a intentar que sea una monada y otra que es con el supplier. El supplier es porque en Java creo, bueno, creo, no hay evaluación perezosa, leíse evaluación, ¿no? Pero creo que en Groovy y en Scala existe, ¿no? Que es evalúo no, o sea, quiero decir, evalúo la expresión no cuando la defino sino cuando la uso, ¿vale? Ahora lo veréis mejor cómo es esto. ¿Qué va a hacer mi DSL cuando vaya a definir el ID? ¿Qué voy a hacer mi DSL? El centrado en futuros es transformar el valor de un futuro, es yo tengo un futuro, yo qué sé, de tipo string y transformarlo a integer, unir dos futuros, dos computaciones en paralelo, en paralelo, lo que hablamos por ejemplo del ejemplo del más reduce, unirlos los dos, lo más necesario porque con estas dos cosas no puedo hacer mucho, lo que necesito es concatenar el resultado de dos futuros, o sea, que yo pueda llamar a un servicio que me devuelva un futuro y a partir del valor de ese resultado poder llamar a otro servicio que me devuelva otro futuro, o sea, hacer un pylon real, ¿vale? No me voy a tener que preocupar, según está este patrón de no me voy a tener que preocupar de la gestión de errores porque básicamente está basado en funciones y si yo no tengo el valor del contenedor en el que lo voy a tener no voy a poder ejecutar la función, por lo tanto no me tengo que preocupar y luego veremos si me da tiempo a enseñar cuál es el comportamiento de FileFace y luego también necesito en cualquier DSL necesito poder convertir o transformar errores o recuperarme de un error, quiero decir, un error que me viene en un API de terceros pues intentar recuperarlo un error mío de negocio y demás. Vale, y ahora empezamos ya con lo ya más enfocado, ¿vale? El funtor, ¿vale? El funtor realmente es una, es si definimos un contexto, digamos, un contexto es tipos de tipos, por ejemplo, puede ser un contexto listas, stream, futuros, opcional, observables, cualquiera de estos, esto es lo que llamamos un contexto, yo, si tengo algo que es de tipo A y tengo una función que me pasa de A a B, voy a tener B. Esto no creo que a vosotros os resulte muy extraño porque estáis acostumbrados a usarlo en el map del API de stream de Java, es esto, no tiene más, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginemos que tengo un ISBN que es el del Quijote, yo tengo una función que es obtener libro al que le paso un ISBN de tipo stream y me devuelve un contexto de libro, un futuro de libro, lo que voy a tener es, si lo ejecuto con ISBN, es el futuro del Quijote, el map lo que me va a permitir es transformar lo que está dentro del contexto, coger el valor que está dentro del contexto y transformarlo sin salirme del contexto en otro tipo, ¿vale? En este caso, pues paso de stream a integer, ¿vale? ¿Cómo sería la definición para Completable Future o para futuro? Pues, lo que he dicho, la, hasta ahora solo estoy definiéndolo, ¿vale? Es, una función map que le paso un futuro y una función de A a B y voy a tener un futuro de B, es lo que he definido antes. en el caso de lo que he dicho del ID, bueno, lo defino como un tipo, se me ha ocurrido hacerlo así, por ejemplo, en Scala existe el alias type, pero aquí yo, pues lo he tirado de extensión para definir mi tipo, pero es un supply realmente, y cuando digo evaluación perezosa, es esto, ¿vale? Es, yo esto lo tengo definido, se lo paso a un atributo, a un método, todavía no lo he evaluado, se lo paso a un método y cuando lo necesite, pues tendré que hacer sampleID.get, ¿vale? Eso en Groovy, por ejemplo, hay una notación que es arroba lazy y hay una asignatura especial en Scala, que tú no lo defines en ese momento, sino se evalúa cuando realmente lo necesitas, ¿vale? pues esto es un supply y el ID.funtor, pues lo mismo, es la misma definición de, de, la misma definición de que tenía, pero, que tenía en futuro, pero con ID, ¿vale? Seguimos, los aplicativos, ¿vale? Los aplicativos, hasta aquí alguna pregunta, porque, vale, ¿no? los aplicativos, es, hasta ahora he transformado el futuro en otro, de un tipo a otro tipo, ahora lo que quiero es dos, dos futuros, juntarlos en uno, esa es la definición de aplicativo. Hay varias definiciones de aplicativo, ¿vale? La más formal es esta, que es muy difícil de entender, ¿vale? Si os fijáis, el del map es, yo tengo un contexto A, una función de A a B y me devuelve un contexto de B. La definición de aplicativo es, yo tengo un contexto de A, un contexto de una función que me pasa de A a B y tengo un contexto que me devuelve B, ¿vale? Esta es la definición de aplicativo, formal, pero también se puede definir a nivel de producto, que esto es mucho más sencillo de ver, tengo un contexto de A, tengo un contexto de B y con ello voy a poder tener una tupla de A y B, ¿vale? Y luego está el concepto de más dos, map dos, que para mí es el mejor, el más, más intuitivo de ver qué es. Tengo los dos contextos, A y B, futuros de A, futuro de B, opcional de A, opcional de B y tengo una función que tengo A y B, los valores de A y B y devuelvo C. Es como, yo que sé, es como utilizar el, básicamente, si os fijáis, el product es, bueno, a lo mejor estoy haciendo también spoilers, pero es hacer el product y luego un map, ¿vale? Pero bueno, el ejemplo, perdonad que se ve un poquito raro, es, el ejemplo es este, yo tengo dos computaciones en paralelo, dos futuros que ya he lanzado y lo que quiero es en un punto tener otra computación y donde pueda hacer una transformación de, teniendo los dos valores obtener uno. Por ejemplo, en este caso, tengo por un lado el Quijote en un futuro, tengo en otro lado la B de Cervantes, lo que quiero es juntarlo en los dos para crear lo que es un ensayo, ¿vale? Que le he llamado vida y obra de Cervantes, ¿vale? Esta es la parte de ir en paralelo y poder juntar, ¿vale? Ir en paralelo, es, realmente, es juntar dos computaciones, pero con el futuro sería esto. Entonces, la definición es, básicamente, la que he definido, perdonad que se ve así mejor, ¿vale? Es, tengo un futuro de A, un futuro de B y tengo la función de A a B, perdón, los argumentos A y B y me devuelve C y tendré un futuro de C. También necesito otra función que no he dicho que es el pure, que realmente es, yo tengo un tipo primitivo, string, integer, lo que sea, y lo que voy a hacer es meterlo en mi contexto, en este caso, un futuro de A, ¿vale? ¿En el aplicativo ID? Pues lo mismo, pero transformando el ID, ¿vale? Con, devuelve ID, con el pure. Vale, aquí hay un tema que, 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 que es importante, ¿no? Aquí hay el concepto de álgebra, álgebra entendiendo como tú tienes unas operaciones primitivas y unas, unas leyes, perdón que no me salía, unas leyes que, a partir de esas leyes puedes crear unas operaciones más complejas, ¿vale? Ese concepto, las leyes, hay unas leyes de los funtores, hay unas leyes de los aplicativos y hay unas leyes de las monadas, pero no, no, no aplica en esta charla, ¿vale? Pero el concepto de álgebra es que yo, a partir de unas primitivas, voy a poder generar unas, unas compuestas, por ejemplo, a partir del map y pure voy a poder hemos dicho que son equivalentes, voy a poder definir tanto la función aplicativo como la función producto, como, no lo he dicho, pero el aplicativo es un funtor, también puedo definir el map a partir del map2 y del pure, ¿vale? En el caso de, no sé si se ve, yo, o sea, las primitivas son estas, perdón, estas primitivas como hemos hablado, map y pure y yo puedo definir el aplicativo a partir del map y el pure, en este caso es por ejemplo, a ver, en el aplicativo tengo una función, tengo un futuro y una función de a a b, pues para utilizarlo, perdón, tengo un futuro de a y un futuro de una función que me pasa de a a b, pues utilizo el map2 para primero sacar lo que tengo dentro del futuro aquí, en el a, como el futuro es una función, el segundo futuro es una función, saco el f y lo que hago es simplemente f, si os fijáis, tiene como argumento a y devuelve b, pues devuelvo f de apply e b, a. Esto es simplemente seguir los tipos, este es el aplicativo, ¿vale? El map2 es todavía más sencillo porque es una tupla, pues puedo crear la tupla de dos, ¿vale? Y el que es un poco más tricky, pero es, también se ve, es el map, ¿no? El map, si os fijáis, el aplicativo, la asignatura del map y del aplicativo es la misma nada más que la función está metida en un contexto, por lo tanto, utilizando la función pure, yo tengo definida a partir, quedaos, del map2 y del pure tengo definida tanto el aplicativo como el producto como el, perdón, el map, ¿vale? Hasta aquí más o menos. Vale, ahora lo mismo con el id, ¿vale? Yo hasta ahora no me he liado a implementar, simplemente estoy definiendo. Si os fijáis, es lo mismo y he copiado el código lo mismo. El id para el app y el id para el product y para el map, perdón, es el mismo código. Esto es el concepto de álgebra, ¿sabéis? A partir de unas primitivas yo puedo generar operaciones compuestas y es el mismo código y hasta aquí puedo llegar en Java. En escala existe el concepto de tipo de tipos y yo puedo incluso extraerlo, o sea, extraerlo a poner f de a, f de no sé qué, ¿vale? Incluso extraerme, pero yo aquí no puedo hacerlo porque Java no puede usar, bueno, yo lo he intentado, ¿vale? Pero no puedo usar herencia porque este API es externo a mí, ¿me explico? No puedo decir, oye, id extiende de monad o id o completable future extiende de monad, ¿no? Pero el concepto de tipos de tipos y type classes que existe ya en escala te permite hacer esa extracción. Yo puedo llegar a Java hasta aquí, pero aún así estoy repitiendo el código. Lo que quiero decir es que si yo lo pruebo todas estas funciones con un sistema de tipos más cómodo para mí, todo va a estar probado, ¿vale? Cualquier DSL de este tipo. Vale. No sé, el aplicativo error hasta ahora lo que hemos hecho, perdón, que no se ve, hasta ahora lo que hemos hecho es, puedo transformar un futuro, puedo juntar dos futuros en uno, puedo, sí, puedo juntar dos futuros en uno y tengo operaciones derivadas. Ahora lo que quiero es poder recuperarme de un error, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Porque el futuro, por ejemplo, el completable future tiene dos efectos, o tengo un valor o tengo una excepción, ¿vale? Entonces, en mi caso voy a fijar ese tipo de error a throwable, ¿vale? En los dos DSLs, tanto para el de futuro como para el de ID y lo que voy a hacer es, ¿vale? Voy a definir una función que a partir de, por ejemplo, en este caso, imaginaros, ese uisbn no funciona y me devuelve una excepción que pone error no found, yo tengo un futuro, pero, es un futuro de libro, pero dentro está una excepción, ¿vale? Lo que yo quiero es un método para, a partir de ese error, de o bien recuperarme a obtener un libro o puedo también, puedo también transformar errores, que lo veremos más adelante, ¿vale? Pero es como recuperarme de un libro, ¿vale? Perdón, recuperarme de un error o poder transformar el error original. Aquí lo mismo, para el completable future, para el futuro, pues, defino una función que es handleErrorWith, donde tengo un futuro de a y una función que a partir de un error me devuelve un futuro de a, no cambio el valor, no cambio el tipo original, ¿vale? Y también necesito otra función que es raiseError que dices, a partir de un error, por favor, transformame ese, transforma, o sea, métemelo dentro de un contexto, sea cual sea, ¿vale? Hasta ahora simplemente estoy definiendo lo que va a ser mi DSL, todavía no lo estoy implementando, ¿vale? El aplicativo de ID, lo mismo, no puedo hacer esa extracción hasta más allá, pero lo defino, ¿vale? Porque no hay tipos de tipos en Java, pero copiar y pegar. Entonces, hay una operación derivada que es como el, creo que no optional existe, que es como el default, ¿no? Por ejemplo, es, oye, si no hay valor, devuélveme este valor por defecto, ¿no? que es el handle, ¿vale? Pues el handle es muy parecido, o sea, lo que hago es muy parecido al map, ¿sabes? El handle error es muy parecido al map, el map yéndote por el lado bueno y el handle error por el error, muy parecido, no es igual, y eso se puede definir a partir del handle error width, con la misma, con la misma historia, ¿no? Lo aplico y genero el pure, ¿vale? Lo mismo, copiar y pegar para el aplicativo de error del error, del ID, ¿vale? Y aquí es donde hasta ahora he definido la transformación de errores, hasta ahora junto a dos futuros puedo recuperarme de errores, pero ahora es realmente lo que me va a dar pegamento, el flama, es lo que me va a dar pegamento, lo que me va a permitir concatenar mis futuros uno detrás de otro y conseguir algo que realmente sea operativo, ¿no? Porque si no, poco puedes hacer. El flama se define, por ejemplo, el ejemplo es este, ¿no? Es, oye, yo tengo un servicio que me devuelve el obtener libro a partir de un Sbeni y tengo otro servicio que a partir de un libro me devuelve otro futuro de las referencias, por ejemplo, ¿vale? Pues aquí sí que voy a poder hacer flama de decir, oye, a partir del primer servicio con lo que me devuelvas voy a llamar a obtener referencias y voy a obtener las referencias. Esto es lo que me hace el pipeline, ¿vale? Lo que me hace concatenar uno con otro. La idea del, del, para, para, la idea de la, del compla de features para, para, para la monad error, que en realidad estoy definiendo el flama, que es la monad, simplemente es, pues, le paso el futuro y aquí cambia un poco y es, antes era un futuro y una función de A a B, luego era un futuro y un futuro de una función y ahora es un futuro de una función y una función que de A me pasas a un futuro de B, ¿vale? Es muy parecido. Entonces, para la monad I, lo mismo, existe el flama, ¿vale? Las operaciones primitivas, eh, no lo he dicho antes, pero la monad es, la monad es, un puntor aplicativo monádico, quiero decir, es un puntor y es un aplicativo, una manera de convertir, eh, o sea, que yo puedo definir, tengo la función map y tengo la función map2 y lo tengo que saber capaz de definir a partir de las funciones primitivas, ¿no? Que en este caso es, eh, son estas, ¿vale? Que aquí quiero hacer ver, aquí me quiero parar. Las funciones primitivas son, para que os hagáis en este DSL y para cualquiera, ¿vale? Es, dime, ¿cómo concatenar dos computaciones? Que es el flama. Dime, ¿cómo meter un error, un tipo primitivo en tu computación, ¿vale? En mi contexto. Dime, ¿cómo recuperarme de un error, ¿vale? Y, y devolverte un contexto y dime, ¿cómo a partir de un error te devuelvo el contexto? Esas son mis primitivas y a partir de mis primitivas yo puedo definir mi map 2, o sea, puedo unir, puedo el map, puedo transformar y tengo el aplicativo de error porque están dentro de las primitivas, ¿vale? Pero ese es el concepto, yo tengo unas primitivas y luego puedo obtener un montón de derivadas y mis implementaciones solo van a tener que definir estas cuatro operaciones, no van a tener que definir las otras porque las otras son default, que si luego por temas de performance las quieres definir, las defines, pero tienes un comportamiento por defecto que te lo da el álgebra de todo esto. Entonces, el monad error igual, es que es igual, he dicho, el map 2 es un flag map de un flag map y utilizando el pure y es una concatenación de los dos contextos. Ahora llega ya por fin la implementación, ¿vale? Ahora es cuando realmente implemento cada una de las cuatro propiedades y recordar que por implementar completable features tengo el map 2, el flag map, el product, el aplicativo, tengo todas, ¿vale? Entonces, tengo que definir a partir, voy a pasarle un ejecutor, ¿vale? El ejecutor es porque así tengo un grupo de hilos, hago bullheading, separo, por ejemplo, porque quiero para esto separar un grupo de hilos para transformaciones o quiero tener un grupo de hilos de entrada y salida, aquí es donde yo puedo hacer realmente juego con mi juego de hilos, ¿cómo puedo gestionar? Pero tengo un, atrapa un ejecutor, ¿vale? Y lo que, el flag map existe y en escala, perdón, en la aplicación de completable features se llama then compose assign, pero si tú vas, es la misma asignatura, ¿vale? El pure existe, que es el completable feature, ¿vale? No se llama pure, pero se llama completable feature y el raise error existe, que es el file feature, existe en ya esa API, en la API primitiva, ¿vale? El único tricky que es un poco tricky es el handleErrorWith, que existe una función que es handleAssign, que te pasan los dos valores y es valor y error y tienes que hacer la validación si error es distinto de nulo o si el valor es, si viene a informado, ¿vale? Y es un poco eso, o sea, tienes que buscar el API, pero existe. Lo único que he tenido que hacer es un poco tricky porque mi función devuelve un futuro, entonces voy a tener un completable futuro de completable futuro y tengo que usar la función flatten, que perdonad, se me ha olvidado, pero estaba definida como primitiva. O sea, el flatten es tengo un futuro de futuro, pues puedo sacar un futuro, puedo quitar una capa, ¿vale? Y ese es el API. El otro API, el de ID, sí que es más de, el de ID es un poco más de composición de funciones, ¿vale? Lo que tenemos es el flatmap, pues para componer el flatmap, pues yo me creo un supplier, un ID, que lo que estoy haciendo es primero, saco el valor del, aquí sí que estoy haciendo, en vez de, ahí sí que estoy, la evalúo cuando la tengo que usar, aquí la estoy usando, pues hago .get, la aplico a la función, ¿vale? Y a ese valor hago un get, ¿vale? Esto lo he hecho así para precisamente que esto fuera un DSL realmente DSL, pero se puede hacer de otra manera. El pure, pues hacer un supplier, el handleErrorWith, aquí he tenido que hacer bueno, pues cuando lo evalúo, si me devuelves una excepción, te ejecuto la función que me pasas y el raiseError, el throwAbleError, pues aquí he tenido que hacer un poco tricky porque tal, porque no puedo hacer de throwAble, entonces lo que hago es, bueno, pues si me viene algo que no es runtimeException, lo envuelvo en una runtimeException, pero es para mantener en los dos DSLs el concepto de que el tipo de error sea throwAble. ¿Vale? Y, claro, el problema de esto es que si os habéis fijado, yo estoy haciendo futuro de Flamma, no sé si habéis fijado que tengo ni a un Flamma y luego hacía un Flamma y tal, y ahí tengo, empieza a concatenar futuros y, bueno, el infierno de los paréntesis sería poco cuando hicieras composición, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer, lo que, lo que, esto no lo he inventado, luego os digo de dónde ha salido, ¿vale? Pero lo que se propone que esto en escala, por ejemplo, se pueda hacer de manera implícita, que son transformaciones implícitas, yo la tengo que hacer en Java de manera explícita, ¿vale? Y lo que estoy haciendo es crearme una clase que es RecordDSL, ¿vale? Que lo que estoy haciendo en el map, por ejemplo, defino el map y este lo que va a hacer es envuelvo una implementación de monada que también tengo una por defecto y lo que hago es transformar el futuro y devolver el mismo objeto pero con la, con, y también pasándole a la implementación de la monada, ¿vale? Entonces, es la misma filosofía, transformo el, creo un nuevo, un, el mismo objeto pero transformando el futuro con el map, con el map2, con el handle error y con el flama, ¿vale? Más o menos. Entonces, con esto y con esto tenemos y lo mismo para, para el IDSL ya tenemos nuestro, nuestro, perdón, nuestro DSL creado, ¿vale? Ya podemos utilizarlo y ¿cómo se utiliza? Pues, por ejemplo, voy a salirme de aquí y lo vemos ¿hasta aquí alguna pregunta? a ver si ahora a ver si ahora os subís al dragón pero bueno, es que hay que hacer el camino, ¿vale? Pero, a ver, por ejemplo, yo me he creado aquí, me he creado una monada para mis ejemplos, no sé si se está viendo, lo voy a crear, una monada para mis ejemplos y una función que pueda obtener el futuro, espera el futuro y para, para el testeo, ¿vale? Y lo que me estoy creando aquí pues es todo el ejemplo de libro, biografía, ensayo, referencias y un servicio que a partir de un pool de hilos que yo le he definido de entrada y salida, que esto es como mi aplicación reactiva, ¿vale? Lo que estoy creando es, vale, tengo un servicio que me devuelve un ISBN a partir de un stream y bueno, si me pasas este stream te devuelvo el Quijote y si no, pues te devuelvo no he encontrado el libro. Lo mismo pasa para la biografía, jugando con Miguel de Cervantes y Calderón, pero si no, no te devuelvo la biografía, te devuelvo un error con la biografía, las referencias lo mismo, devuelvo las referencias y esta es la de el fallback, ¿no? O sea, oye, te sugiero un libro si hay un error, pero solo te voy a sugerar un libro cuando cuando el cuando es un error de no encontrado, del libro no encontrado, ¿vale? De no found. Si no, te voy a devolver otro tipo de error que es este. Sorry, I can't see you a book, ¿vale? Entonces, nos pongamos en el caso del map, ¿vale? Yo atrapo utilizo el DSL, ¿vale? Tengo por un lado el libro, utilizo el DSL y lo que voy a hacer es utilizar el map para transformar el, para que me devuelve el número de páginas, ¿vale? Esto es muy parecido al 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 API de string de, esto es lo menos, yo creo que lo que menos cuesta entender del API de string de Java, ¿vale? Si yo ejecuto esto, ¿vale? El primer futuro tiene el libro se ve y el segundo pues son el número de páginas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en lo que decía del file files, ¿qué pasaría si el primer futuro tiene un error? Pues es sencillo de entender que si yo no tengo libro, esta función no la voy a poder ejecutar, por lo tanto, lo que voy a tener es el mismo tipo de error, ni siquiera ejecuto esta función, ¿vale? Con el map 2, esto, si os acordáis, eran dos computaciones en paralelas. Ah, quiero hacer ver si esto lo llamo completable future y mis servicios en vez de devolver un futuro devuelven un ID, ¿mi DSL cambiaría? O sea, esta es la potencia realmente. Yo ahora sí que estoy abstrayéndome de la tecnología. Utilizando este tipo de DSL he decidido mi propio DSL y me abstraigo de la tecnología que estoy usando. Eso ahora se verá en el ejemplo, ¿vale? Pero el ejemplo lo lanzo ya, tengo el libro, tengo la biografía y tengo una función que a partir del libro y la biografía me devuelve el ensayo. Entonces, tengo el libro, la biografía y devuelve el ensayo. ¿Vale? El concepto de más 2. ¿Qué pasaría si en el primero hay un error? Pues si en el primero hay un error me va a devolver ese tipo de error. O sea, aunque el otro vaya bien me va a devolver el error porque yo necesito para el paper los dos valores. ¿Qué pasaría para el race error en el segundo? Imagínate que pete la biografía de Cervantes. Pues, no, esto no sé qué he hecho. ¿Lo he dicho al revés? Sí, esto lo he dicho al revés. ¿Vale? Falla el segundo, pues falla, me devuelve el último. ¿Vale? Y este me va a devolver el error, vamos, el primero de los errores me lo va a devolver. El ejemplo de recover with. ¿Vale? Este es el ejemplo que os acordáis que si pasaba 1-1 lo que voy a conseguir es que me va a dar un no found error, ¿vale? Y entonces, pues me va a sugerir el libro. Y aquí me voy a recuperar del error, ¿vale? El primero es un error book no found, pero el segundo, el suje es book, me devuelve la excepción. Pero, por ejemplo, cuando no hay error, pues lo mismo que con el caso bueno. Si voy por el caso bueno, no me va a ejecutar, si no hay error, no me va a ejecutar la función. Por lo tanto, si yo lanzo esto, esta función no se va a llamar. ¿Vale? Porque no hay error. O sea, me recupero del error. Y la transformación de errores era, si os acordáis que lo he remarcado, el side-get-book, si no era no found exception, devolvía, no puedo devolver, ¿sabes? No puedo sugerir un libro. Pues, lo que voy a hacer, realmente estoy transformando el error de un no-error-get-book, lo estoy transformando a, sorry, acá en suje es a book. ¿Vale? Con mi DSL, yo tengo definido todos los, lo diré, tengo definido pues, todos los pasos que necesito. Entonces, el ejemplo de Flama. ¿Vale? Pues esto, tengo el libro, devuelvo las referencias, voy rápido porque si no, no voy a dejar tiempo. ¿Vale? Si hay un error, se transforma igual que el map, si no hay valor, va a devolver un error. ¿Vale? Va a devolver el mismo error y el tercero, si el segundo devuelve error, pues me va a devolver el segundo de los errores. ¿Vale? Entonces, este, por ejemplo, sería un ejemplo completo, que me lo he inventado, ¿Vale? Pero es un ejemplo completo, que tú tienes el handle error width, el zip width, el flama, el map, tú vas utilizando tu DSL para la composición de futuros o de IDEs, por ejemplo. O sea, en Java, yo podría, IDEs en realidad es mi envoltura de quedarme como estaba, de devolver tipos primitivos. Cualquier tecnología, si yo pudiera utilizar este DSL en optional, en observable, o lo que fuera, mi DSL sería el mismo, solo cambiaría los import. ¿Vale? Entonces, como conclusión, que, como conclusión, yo entiendo que los patrones funcionales conllevan un camino de asimilación, o sea, pero aún así, sinceramente, los veo muy útiles. ¿Por qué? Porque yo cuando me enfrente a este tipo de función, a este tipo de APIs, que ahora vuelvo a darle un repaso, realmente lo que voy a buscar va a ser mi flama, mi recover, mi recover, mi handle error, se llame como se llame, y sé que muchas de ellas serán operaciones derivadas que me ayudan para facilitarme a mí utilizarlo, ¿vale? Pero esos conceptos de concatenar, de unir, de transformar, de recuperarme de un error, están en todas las APIs, ¿vale? Luego, ya, sí, podemos utilizar el DSL, en escala, ese DSL lo puedes abstraer mucho más con Typeclass, ¿vale? Pero yo lo, la historia es que si yo tengo en claro estos conceptos, a mí no me va a dar miedo enfrentarme a cualquier API reactiva, no me va a dar miedo, ¿vale? Y como último, os quiero enseñar, ¿vale? Por ejemplo, esto no me lo he inventado, ¿vale? Este es la mona terror de Kat, ¿vale? Si os fijáis, excepto esta, que es TileRec, aquí existe el concepto de tipo de tipo, un FDA, el TileRec, que no la he definido, son las mismas, a partir de estas primitivas, que son abstractas y me obligan, tengo todas estas, todas estas, ese es el concepto, ¿vale? Y nada, que, si tenéis, perdón que me he perdido, si hay alguna pregunta o algo, tengo una taza para el primero que pregunte. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por la presentación y las gracias, yo particularmente llevo muchos años trabajando con el paradigma de programación reactivo y con patrones de Rx y soy, incluso me ha tocado una vez dar algún tallercillo de esto y soy consciente de que es muy jodido porque al final hay que condensar una gran cantidad de conceptos teóricos que además no son sencillos en muy poco tiempo y la verdad, darte la enhorabuena porque a mí me ha encantado la presentación y más que preguntas, sí que quería, humildemente igual, tal vez intentar complementar un poco, sobre todo pensando en quienes estén aquí y hayan escuchado hablar del patrón de programación reactiva pero no sepan muy bien cómo empezar en este mundillo, yo particularmente os aconsejaría las librerías de la gente de ReactiveX porque lo que hacen es definir, que además las has comentado antes, una API común a nivel teórico para todos estos conceptos de observable, flama, filter, operadores reactivos, etc. y luego tienen implementaciones para cada tecnología concreta, concretamente, te encuentras con un RxJava, un RxJavascript o un RxPHP y es mucho más sencillo iniciarse y también aconsejaría la web de RxMarbles que igual la conoces, bueno, perdón por la pronunciación, pero básicamente esa web sirve para mostrarte de forma visual con diagramitas que además son interactivos cómo funcionan todos estos operadores de, por ejemplo, un flatmap que me permite combinar dos streams reactivos de eventos y demás y la verdad es que para quien se esté iniciando yo considero que son muy útiles, yo las uso todavía en mi día a día. A veces es un poco complejo lo estás haciendo. Sí, sobre todo de representar visualmente los dibujitos estos no sé si ayudan o... Justo, pues la web de RxMarbles es similar a esto, solo que además son interactivos, o sea que yo la aconsejo bastante y nada, poco más, darte de nuevo la enhorabuena que hay que echarle valor para hacer una charla de Rx y yo la agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, también dar la enhorabuena por la charla y gracias por ella, muy interesante. Lo mío es una pregunta bastante sencilla y muy mundana, ¿por qué apostarías por Java habiendo alternativas en el ecosistema como Scala o Clojure para implementar un DSL? O sea, ¿hay algún aporte que te haga Java o es simplemente como no tengo la herencia de Java y...? El problema, y lo he estado comentando con un compañero el tema de Scala y el Clojure es, primero, una empresa le cuesta más trabajo encontrar a gente en Scala que en Java. Eso es primero. No sé por qué no ha triunfado Scala, lo estaba comentando, no sé si deberían adoptar más funcional y no orientado a objetos, ¿vale? Pero en Scala se puede hacer esto, o sea, muchísimo más. Las abstracciones se pueden llegar incluso si compila, funciona, o sea, no tiene ni que testear ni nada. ¿Por qué no se usa? Yo creo que Scala, no sé qué le ha pasado, no sé si es que deberían tener... Ahí en la comunidad se están justamente planteando eso, oye, deberíamos ir más por funcional o deberíamos ir... Intentar atrapar todo quizás no es lo ideal, pero no lo sé. Clojure, por ejemplo, vete tú a buscar a alguien o propone a alguien, oye, vamos a desarrollar esto en Clojure, ¿sabes? Java encima ha comido mucho terreno, todos estos conceptos los ha ido metiendo, el tipo de... tipos algebraicos con los récords los ha metido, los mete como los mete, porque, por ejemplo, lo que pasa con los tipos algebraicos como los récords es que son inmutables, pero transformar un récord lo dejas un poquito en el aire, ¿no? O sea, ¿cómo cambio el valor de un récord? Y si hay un récord dentro de un récord, ¿cómo lo cambio? Se quedan ahí un poquito tal, pero cada vez la gente dice, joder, si Java me está ofreciendo esto, ¿para qué me voy a meter en Scala? No sé si te he contestado. Sí, más o menos era un poco la idea que me imaginaba, pero era por si tú en algún caso personal has dicho, bueno, yo a la hora de diseñar librerías de, por ejemplo, librerías esto, yo me iría por Scala, librerías en donde te quieres abstraer completamente de la implementación, generar DSLs de este estilo, ¿vale? Realmente este DSL no haría este DSL que he hecho, sino utilizaría el que has visto de CapErrrors y pondría una, pondría un interface de Java, no me voy a inventar la rueda, ¿me entiendes? Sí, 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 pero no sé, es muy difícil lo que veo, por lo menos ver qué se puede hacer en Java, ¿vale? Pues me parece que se ha acabado, no sé. Bueno, gracias. Tenías una pregunta o podemos alargarlo un pelín o... La mía es muy rápida, yo soy una apasionada de la programación funcional, me flipa, me flipa Scala, pero es yo tech lead en equipos y lo que dices tú, es fácil aprender Java, Scala no, para alguien, entonces, no sé si conoces ahí una librería que se llama Higher Order Kind de Java que te permite hacer los FDAs que no están, que en Scala se puede aquí, sí, es una librería, a ver, queda muy feo porque al final todo va con tipos y tipos de tipos, es una locura escribirla pero se puede llegar a hacer eso, era por si la conocías o tal, porque yo he trabajado con programación reactiva también y demás y luego como intentas meter esto en un equipo porque yo, claro, cuando le digo a alguien y empiezo a hablar de moradas y puntores y no sé qué, me viene con ganas de asesinarme directamente. Me lo dices o me lo cuentas, yo me encuentro ahí reticencias, ¿cuándo lo vas a ver? cuando lo necesites. Realmente cuando lo necesites dices, ostras, es que esto, por eso lo he hecho en Java, yo lo hago esto en Scala y no tengo ni siquiera el nivel para hacerlo esto en Scala, lo podía haber hecho pero es un nivel muy básico, pero por eso es la intención de hacerlo con Java, porque digo, oye, que está esto, si queréis ir más allá, ahí está Scala, por ejemplo, o Haskell, que yo no sé Haskell, pero si queréis iros más allá de Scala, tenéis Haskell. Gracias. 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 Gracias.